Hola mi gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar una partida de Fortnite Bueno, en esta ocasión vamos a tratar de ganar una partida Le damos a listo Bueno, ya estamos adentro Vamos a esperar que cargue la partida para poder iniciar, por mientras vamos a pegarle a estos noobs Bueno, ya estamos en el bus, primero voy a bajar donde está marcado de azul Para hacer unos desafíos Y comenzamos con la partida Vamos a caer allá para primero que hay Para ver si ganamos al menos una kill Una kill en este momento Bueno, ya estamos aterrizando en este techo ¿Te imaginas que encontramos en nuestro primer alquiler? Dios mío Está bajando, está bajando alguien, está bajando alguien Oye, ahí está, ahí está, ahí está Hola, madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uff! ¡Qué buena! Este muchacho me llena de orgullo Qué buena la que me acabo de hacer Vamos a seguir viendo cómo va la cosa Porque ahorita estoy bastante lejos Uy, pero ¿qué es lo que veo ahí? Regalo, regalo, regalo A ver qué cosa es, qué cosa es Ah, su madre, es una misión Me acabo de curar como pueden ver Ahorita me voy a ir Oh, espera, espera, espera Vamos a agarrar este carro Para poder ir más lejos y más rápido Espera, espera, se escucha disparos, se escucha disparos Se escuchan disparos Vamos a ir más allá Más allá, ahí está más allá Más allá, más allá Más allá, más allá Más allá Voy a estacionar este coche por aquí Y me voy a ir corriendo hasta por allá Los encontré, los encontré, los encontré Están allá, están allá piniando, están allá piniando, están allá piniando los dos Uy, ahí se, ahí se ¡Pum! ¡Qué buena! Este otro ¡Hala, qué buena! ¡Dios mío! Ya voy dos kills Ahora vamos por la tercera Escuchen disparos, escuchen disparos, escuchen disparos Los veo, los veo, y los veo, están piniando, le voy a dar uno ¡Pum! ¡Qué buena! ¡Pum! ¡Qué buena! ¡Pum! ¡Qué buena! Ya vamos por 4 kills Vamos por más Por acá se escuchan más disparos, por acá se escuchan más disparos Miren, miren, ahí arriba los rojos Acá están, acá están, ya los encontré, ya los encontré Mira, allá hay uno Y acá está el otro Voy a dispararle primero a este que está acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Dale, dale, dale ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Nada ¿Y dónde está el otro? Voy a buscarlo, voy a buscarlo ¿Qué es? Ah, un sniper, un sniper ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Uff! ¡Qué rico le he dado! ¡Qué rico le he dado! Escuché disparos, escuché disparos, acá atrás, acá atrás Y decía, falta uno, pero... Me he encontrado... ¡Oh! ¡Qué rico le he dado en la cabeza! Hedgehog, le he dado un hedgehog Bueno, ya me voy porque... Como está viniendo de la zona Falta... Veint... Diecinueve segundos para que venga la zona Ya vamos... ¡Siete kills! Vamos... ¡Siete kills! ¡Ay! ¡En qué momento! ¡Epa, epa! Acabo de escuchar disparos, acabo de escuchar disparos Acabo de escuchar disparos ¡Uy! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Le doy, ey, ey, ey! ¡Otra, atra! ¡Pum! ¡Qué buena! Acá hay un pata, acá hay un pata ¡Oh! No di cuenta bueno al menos ya lo maté voy por el otro voy por el otro ¿dónde está esto? ¿dónde está? ¿dónde está? se escapa, se escapa, se escapa voy ay, le maté, que buena es en ese momento Cell sintió el verdadero terror no, 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 no no, 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 hay que darle a querer no, no ¿qué? no, no, no no, cómo me puedo matar de esa manera no lo vi, no lo vi tenía que haber construido pared para que no me matara Dios mío bueno mi gente espero que les haya gustado este video si les ha gustado no olviden darle su rico like y suscríbanse a este canal hasta la próxima chao